hola hola mis amores cómo están el día de hoy espero que estén bien les quiero dar las gracias nuevamente que están aquí conmigo el día de hoy gracias de nuevo por compartir gracias de nuevo por seguir creciendo lo numerito que estoy viendo todos los días que estamos creciendo gracias cada uno de ustedes sin esto sin el apoyo de ustedes esto no tuviera existiendo y le quiero seguir dando las gracias porque yo sé que ustedes van a seguir compartiendo y compartiendo y compartiendo más miren perdón en el pelito que está así hoy porque fue que me lo lave porque tengo que darme un tinte ahí y tengo mi ceja pero ustedes saben que eso es al pasito señores hoy tengo una receta que me la pidió una de las familias y ella se llama el link el link te tengo tu receta de morro de habichuela negra que tú me dijiste cómo tú haces tu morro de habichuela negro soy yo te voy a explicar cómo yo hago el mío te lo digo es siempre todo el mundo tiene su diferente estilo pero yo lo hago en la forma que te la vamos a enseñar hoy pero también esto va para cualquier otro de las familias que quieras saber cómo yo hago mi morro de habichuela negra entonces yo lo hago así en esta forma vamos a aprender mi caldero vamos al mambo no verdad vamos a aprender mi caldero en fuego alto no me pone esto para acá señores a lo que se me está calentando el caldero le voy a enseñar los ingredientes que vamos a usar esto es opcional no lo tienen que usar pero esto es lo que yo hago uso tocineta ahí tengo un paquete entero de la tocineta la tocineta que yo uso es la que dice que es para ahumada eso es a la que me gusta me gusta cómo le da el saborcito so smoke pecan es el que yo uso tocineta ahumada tengo aquí jamoncito picadito tengo recado picadito o sea el recadito es cilantro picadito aquí tengo cebolla mitad y tengo dos ají gustoso tengo dos cucharas de ajo tengo dos cucharas de sufrito hecho por mí que ese aceite está bien pronto en esta semana con dios mediante tengo una cuchara de acetona y tengo dos cucharas de aceite tengo pimienta negra un sobrecito de caldo de pollo y tengo una lata entera de habichuelas negras frijoles negros uso el de goya ustedes saben que yo soy fanática de la goya o de la fepa lo guandule entonces aquí tengo cuatro tazas de arroz pero en su momentico que al día quiere un juguito so aquí le estoy dando su juguito al día al día de high entonces aquí tengo mi agua que son cuatro de agua pero tengo un jarrito adicional por si acaso si necesito un chismas de agua entonces ya señores esto se calentó ya está bien vamos a echarle nuestro aceite vamos a echarle nuestro aceite entonces lo que simplemente vamos a coger nuestra cebolla primero primero y la vamos a poner que suelte un poquito de esos juguitos eso vamos a dejar que eso se caliente hay un chismas para que vaya cogiendo juguito si les dieron cuenta que nada más le echen un poquito de aceite porque ustedes saben que la tocineta tiene mucho aceite entonces para que no se vaya eso tu sabes tener mucho aceite señores ok esto vamos a dejar que esa cebolla cojo su bútico vamos a dejarla que se queme un chismas esto vamos a dejar que se queme vamos a ver todavía no vamos a dejar que se ponga negra porque si se pone negra entonces le va a dar un mal gusto a la comida ya me pone esto un poquito más para acá espérense señores ustedes saben como tengo que bregar con la cocinita mía espérense señores espérate ok ahora si no ven nada menos ustedes pueden ver mejor ahí no ven nada ese es el objetivo que ustedes vean porque yo puedo ver de aquí de este ángulo pero ustedes son los que tienen que estar poniendo atención pues mira ya ahí se cogió su buen gustito ahora os la volteamos del otro lado tengan cuidado porque si eso echa para atrás resionenla ahí con el como se dice con el cucharón ok ya esa cebolla tiene un olor rico que huele riquísimo entonces ya vamos a secar esa cebolla no la vamos a botar ok pónganla de nuevo junto con su ají segutoso dejenla ahí entonces ahora vamos a echar nuestra cocineta ok vamos a echar nuestra cocineta vamos a echar nuestra cocineta a lo primero me va a coger un trapito señores porque este es el candero acá 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 está bien se caliente esto vamos a coger nuestra cocina el trapito me va a quemar entonces miren algo que les iba a decir ustedes saben que el español mío no es 1A pero ahí le llegamos pero tú sabes que yo mirando los videos porque tú sabes que yo tengo que chequear si estoy haciendo algo bien y cuando estoy editando yo digo ay Evelyn pero tú estás mejorando en lo que es en este Spanish en este Spanish tú estás mejorando mejor ya ustedes saben si se me sale una palabrita ahí media rara ustedes saben que que esa parte de que soy yo esa soy yo entonces vamos a dejar mira como ya está botando toda esa agüita la cocineta ustedes vieron por eso ese agüita es grasa por eso no me gusta echarle mucho aceite el aceite yo nada más se lo eché simplemente para que vaya botando ese gustico de la cebolla entonces ahora le vamos a echar también el jamón vamos a echar pero Evelyn un loco que tú vas a hacer no esa es mi forma que yo hago mi vida de de habichuela negra no sé pero siento como que le da un sabor genial oh my god demasiado bueno entonces vamos a dejar que esto se cocine que siga botando todos sus juguitos déjenlo cocinar señores eso ahí por lo menos de 2 a 3 minutos y volvemos volvimos entonces ya después de 3 minutos le de 3 minutos ahora vamos a echar lo siguiente que me diente vamos a echarle ahora nuestro sofrito esas recetas vienen esta semana señores hay unas cuantas personas que ya me la están pidiendo ya no se preocupen que eso viene esta semana del jueves al viernes llega esa receta del sofrito echamos nuestro ajeno y echamos nuestra aceituna ahora vamos a mezclar todo y eso es para que ese esa tocinita y ese jamoncito tengan más sabor entienden? yo lo hago así y esto si ustedes se dieron cuenta que no le voy a echar ni salsa de tomate ni sazón de ese de ese de el que tiene un cubito no le voy a echar nada de eso porque me gusta que el moro de guandule o el que yo vaya a este si bueno el de avizora me gusta con color pero el de guandule y lo que es el negro me gusta que tenga su color natural entonces ahí miren que lindo está quedando ese colorcito está viéndose bonito algo lo notará a lo natural entonces ahora señores dejen que esto se cocina un chinchin más vamos a echarle un poquito de salsa como se dice pimienta negra vamos a seguir meneando ahora vamos a reducir un poquito el fuego un poquito la mano tanto mira como se está cocinando todo eso bonito entonces vamos a dejarlo así ok ahí perfecto entonces vamos a ir echando un poquito de agua fuego alto de nuevo ahí a los laditos se le va echando un chinchin de esa agüita ahí entonces ahora vamos a echar nuestra habichuela negra para que vaya cogiendo ese sabor también ok ahora nuestra habichuela negra van para allá adentro también vamos a poner eso ahí para fregar de una vez ahorita desde que te tapemos esto entonces vamos a menear todo junto como hoy vuelvo y digo no uso nada de color lo dejo a lo natural señores gracias a cada uno de ustedes que se están uniendo a esta familia ay estoy tan feliz porque creo que puedo llegar a mi meta señor todo con esfuerzo y con dedicación se logra de verdad de verdad que si solo tengo comprobado que de verdad que si ahora ají butosa ahí adentro entonces volvemos y entramos nuestra cebolla esta cebolla es simplemente para que siga botando su juguito entramos en el centro ahí cebollita ají butosa ok déjenlo ahí que se siga cocinando ahí vamos a tapar ahora señores así y lo vamos a tapar a fuego alto por 3 minutos más y volvemos volvimos mi gente eso entonces vamos a ver mira que rico ay que olor dios mio mira que chula mira que cosa más linda espérense un momentico que ustedes saben como soy yo que no me gustan los regueros bueno el que me conoce sabe como soy bueno entonces ahora si vamos a sacar esa cebollita ya esa cebolla para el gabiche eso es lo que sirve ya para echarla para allá o ají butosa o no eso se van a quedar eso todavía no bota su juguito como es entonces ahora vamos a echar nuestra agua para el arrocito ahí ahí no se le eche toda porque veo que tengo mucha agua para la cantidad de arroz entonces vamos ahora a dejar el queso y el ronchín ahora vamos a echar nuestro sobrecito de caldo de pollo también le iba a decir yo a ustedes que si ustedes le gustan usar como se llama el agüita esa que es de pollo yo no la uso yo nada más la uso eso cuando hago mi sopa de de brócoli de crema de brócoli pero el broth que viene siendo que es como el agua de caldo de pollo si quieren también en vez de echarle agua le pueden echar eso que le da un gusto yo como vuelvo y lo digo no lo uso porque no no estoy acostumbrada por eso porque no estoy acostumbrada pero me imagino que no quizá no sepa tan mal pero pero pueden usarlo también hay mucha gente que no le gustan usar simplemente no le gustan usar el agua se usan esa que hace de de pote del agua de de caldo de pollo pero yo no lo uso como dije nada más lo uso para la sopa que hago de crema de de queso con brócoli que esa se la voy a enseñar ay eso si es rico eso si es rico señores a mi me encanta pero eso la vamos a hacer antes que entre el verano porque si entre el verano ahí no la voy a hacer porque demasiado demasiado la sopa señores para el verano ve yo voy a hacer toda la sopa que pueda ahora en este tiempo porque la sopa no la hago en los veranos ahora el tiempo del frío que tenemos mucho es para tiempo de sancocho patimongo sopa de marico sopa de boba sopa de eso pero para el verano no se hace eso bueno si ustedes lo quieren lo pueden hacer pero yo no lo hago con ese calor que hacen yo sé que hay hay aire condicionado y de todo pero ahí no para esos tiempos el tiempo de barbecue tiempo de de uno disfruta afuera en la familia hay tantas recetas que uno puede hacer afuera en ese barbecue ustedes van a ver ustedes van a gozar conmigo porque ese si el tiempo que a mi me encanta a mi me encanta el tiempo de barbecue señores en este momento entonces lo que yo voy a hacer es que voy a coger un poquito de mi agua para ver si está buena de sabor si necesito un chima de sal o algo ya che se puede comer esta sola así eso no necesita absolutamente nadita de nada mejor de ahí se daña entonces vamos a echar nuestro arroz vamos a echar nuestro arroz si ustedes saben por qué no necesita nada porque esta tocineta con sabor ahumado le da un sabor y si ustedes están en la república dominicana mejor todavía porque allá ustedes saben que venden eh la chuleta ahumada que ustedes le pueden echar adentro y eso le dan o la costillita ahumada y eso le da un gusto a eso a esta clase de de afrón a un morito de bichola negra ustedes le echan eso y eso es lo máximo señores lo mejor que ustedes le pueden echar en Santo Domingo yo le echaba tocineta y chuleta ahumada y también me gustaba y a la carnicería y decirle que me dieran lo ustedes saben como el cuerito del cerdo que viene un cuerito que ya es como como así como el tilo como este que está ahí como el bacon pero es un pedacito de trocito de cerdo pero del cuerito y ustedes se lo echan a eso ay el final final el final final entonces señores vamos a dejar que esto hierva chequen a su gusto como vuelvo y digo todo depende como ustedes le gusten su arroz si le gustan mojaito o si le gustan bien graneado a mi me gusta entre medio entre la dos entonces vamos a dejarlo ahí que se tape y es como digo todo al gusto de ustedes yo les voy a enseñar como yo hago el mio señores entonces ahora ustedes ve que ya se está secando entonces en este momento ahora yo le voy a echar mi cilantro por arriba ahora se lo voy a echar así vamos a leñar un poco para que vayas quedándose todo su gustico no se no me ve ya está quedando como no todavía bueno ya si como esta secándose ya si señores es como yo lo tapo eso vamos a tapar nuestro arrocito y volvemos en 15 a 20 minutos ok lo bajamos ahora bajito lo tapamos lo bajamos dependiendo como sea su estufa yo en esta estufa que de gas lo pongo siempre como de entre y medio entre y medio lo pongo entonces señores en 15 a 20 minutos volvemos y nos vemos volvimos mis amores entonces ahora vamos a tapar nuestro arroz para voltearlo ok vamos a voltearlo mira ustedes ven como queda que queda como mojadito así es que me gusta entonces vamos a voltear nuestro arroz tibiri ustedes ven que le dije a lo natural no me gusta ese arroz mire si ustedes le gustan como que queden como ese colorcito prieto tienen que echarle dos latas obligado de habichola negra entonces lo que van a hacer es que van a a licuar un poco de esa habichuela negra con un poquito de salsa de tomate entonces si ustedes lo quieren así pero a mí me gusta lo natural así como yo lo están viendo así es que a mí me gusta entonces vamos a volver a tapar nuestro arrocito de habichuela negra ay eso tiene un olor señores hasta la boca se me está haciendo agua señores yo le voy a hacer otra receta en este pero lo voy a hacer dos videos no voy a hacer eso entonces si me dejo la misma ropa es porque estoy haciendo dos videos dos 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 en uno entonces vamos a tapar esto nuevamente denle diez minutos para tapar así bajito y volvemos ahorita señor bueno señores ya esto se acabó ya esto se acabó ya terminamos ya emplatamos les voy a enseñarles cómo quedó mira qué cosita más linda mira 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 tú ves a lo natural tú ves qué cosita mira todos los pedacitos de carne riquísimo entonces señores ya no hay nada que hablar ay miren la ensaladita que le hice también porque hice dos videos mira esta cosa mira qué cosita ay 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 riquísima ustedes van a ver el video de esa también ahora como ustedes saben si siempre saben vamos a probar un poquito mira cómo quedó tú ves cómo quedó que quedó como mojadito entregraneado y mojadito porque así es que no me gusta a mí no me gusta el aprobo muy graneado no me gusta ni un chin y mi esposo tampoco no le gusta así entonces ya ustedes saben un chin a soplar demasiado bueno eso si ustedes quieren le pueden echar un chin del picancito porque a mí me gusta el picante pero en mi casa no comen picante pero a mí sí me gusta el picante yo me he probado con un té de un chin de la ensalada eso tiene un gusto eso tiene un gusto esa tocineta eh ahumada le da un gusto demasiado bueno espérate que no me quiere salir porque es que es muy grotona esta ensalada espérense señora ay miren qué bonita tú ves linda ve 11 no tu que hay trabajo con trato tu que hay trabajo con trato un contrato de trabajo demasiado buena señores y no es porque yo estoy diciendo que está buena si no es porque yo estoy diciendo que ustedes la tienen que preparar para que ustedes vean que sí está buena si ustedes saben esto está demasiado bueno es que decir hola ve vete la grande espérense señores di hi tan lindo entonces ya ustedes saben señores esto es para que todos los días sigamos cocinando juntos y para que sigamos aprendiendo de ricas recetas ya ustedes saben señores suscríbanse díganle al otro para que el otro salta de esta familia tan linda ¿no? ¿verdad? díganle al día díganle al día díganle al día díganle al día ¿no? ¿no es verdad? entonces ya ustedes saben señores se les quiere bye dale un besito al día bye bye y 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 Gracias por ver el video.